La Pura Vida La Pura Vida La Pura Vida La Pura Vida ¡Gracias! 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 Sí, ahí está Lo primero Se atrajo su línea también Ahí está que es Barra Está la primera Está la primera compás Está la primera Don Javier Ahí está ¿Qué es hijo? ¿Mojarra? No 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 Ahí está la primera del mismo río ¿Qué es hijo? ¿Mojarra? Sí, creo que sí Ok Ok La segunda Ahí está, ¿Está buena? Está bien Ahí está Ahí está la segunda compás Ahí está 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 ahi esta amigos la primera dermani mohara ahi 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 despacio 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 esta la otra compasa esta pesada ah si esta pesada 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 que es la grande ah la madre esta buena esta buena era no más era no más era no más era no más Esta buena Si Esta bien afectado Aquí tengo las pinzas Ahí esta A ver apague su luz Miren nomas Una chulada Ahí esta amigos La segunda Hermana Las 3 Seguimos El mismo 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 Ahí está amigos, la tercera de Armani Ahí está amigos Ahí está amigos Esta si es la peligrosa Esta si es la peligrosa amigos Uh si amigos, esta es la peligrosa Que grosa ¿Aquí está? Ahí está Ahí está, ya era hora que sale de la luz No, gruñes ¿Cómo te sientes Armani? Ahí estamos ¿Lo traes? ¿Lo traes Diego? Hace de este lado para que no se te vaya atrás Está el otro compas Otra mojarra ¿La mojarra? Sí Ahí está, otra Otra buena paldora Ahí vamos, ahí vamos compas Paso a paso Paso a paso Otra más compas Otra mojarrita Otra mojarrita más Ahí está Mojarra ¿Está buena? Ahí está, ahí está Ahí van saliendo Ahí van saliendo, van saliendo Ahí 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 van saliendo La número 12 Puro mojarra hoy amigos Un bagre mucho mojar amigos Un bagre mucho mojar, amigos Un bagre mucho mojar amigos Gracias.